¡Santiago! 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 ¡Buenas noches! ¡Esto es La Ruina! ¡Muchísimas gracias a todos y a todas por venir! Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¡Muy contento! ¡Muy contento de estar aquí contigo! ¡Primera vez en Santiago! ¡Primera vez en Santiago! ¡No será la última! ¡No será la última! ¡Están muy a tope esta gente! ¡Están muy a tope! Creo que se vienen ruinas Creo que es la ciudad con más peticiones de ruinas Sí, nunca se ha apuntado tanta gente en ninguna otra ciudad como Santiago No sé si daros la enhorabuena Pero gracias Claro No sé qué dice de vosotros Quizá tenéis vidas que hay que replantearse Para nosotros nos va bien Sí Vuestras miserias son nuestras alegrías ¿Qué es que estoy diciendo? No sé Hemos tenido un pre-show donde hemos compartido Experiencias íntimas Sí Tenéis que venir al show para verlo Un poco polémico igual según cómo Suerte que hoy recibimos a un cómico que de polémicas Yo creo que no tiene ¿No crees que tiene alguna? Yo no me suena Vamos a preguntarle a nuestro invitado porque hoy ha venido a Santiago David Suárez Bueno David Hola, no, creo que lo has muteado ¿Cómo estás David? O sea, alguien, la Audiencia Nacional Me hace mucha ilusión estar aquí A mí también Gracias por venir a nuestro último show seguramente Claro ¿Cómo estás, tío? Bien, tío Íbamos detrás de David Bueno, como la Audiencia Nacional Llevamos mucho tiempo detrás tuyo persiguiéndote Tienes varias citaciones Una cosa que habéis dicho en el pre-show Habéis preguntado si en Santiago se folla y la gente ha dicho ¡Sí! Una polla En MyCar no vale, ¿eh? Eso no cuenta como follar ¿El MyCar? MyCar es como un sitio aquí que es como un outlet de gente humana Ajá Bueno Oye, un outlet de gente humana Si estés internos que vais a cortar No, no, no A mí un outlet de gente humana me parece atractivo O sea, yo estoy a este nivel Ya tenemos plan Para estar aquí ya tenemos plan Exactamente ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien ¿Sabes que hay un viaje para...? Para estar aquí que es que tienes que contar tu ruina Lo sé ¿Empiezo ya? ¡Hombre! ¡Inmedia res! ¡Venga! ¡Inmedia res! Vale A ver, lo mejor de todo es que cuando me pasó esto Yo pensé Esto es una ruina clarísima Ajá Así que bien, ahora se cierra el círculo Perfecto A ver, eh... Orgullo gay de 2019 Yo estaba, yo estaba Es verdad Yo no sé si... ¿Nos vivos? No sé si... No, creo que se han hecho nos vivos por lo que voy a contar ahora Yo no me acordaría tampoco, ¿eh? Eh... Orgullo del 2019 Yo estoy en mi casa Quedé con colegas para tomar algo en el centro Y eran como las 11 o una cosa así Y yo dije, va tío, hoy va a estar complicadísimo para cenar y demás Voy a comer algo en casa y ya está Malditos derechos humanos que me privan de cenar Abro la nevera Y lo que tengo es cerveza y gazpacho Bueno, una cena Eh... Sí, cena de prostituta adicta al crack O sea, eh... Tomo el gazpacho y la cerveza Me inflo porque mi vestes... El gazpacho hace rase Hace cojín Hace cojín, sí Claro, entonces digo, ya está, como esto he cenado No Sorpresa, spoiler No, no he cenado con eso Vale, llegamos a lasañas, estoy con mis colegas, tal, no sé qué Estamos tomando algo en la plaza de 2 de mayo Y nada, eh... Yo sigo bebiendo cerveza Pensando que el gazpacho había sido suficiente Y, eh... Voy a mear Ahí estaban los típicos urinarios portátiles y tal Pero que hay una cola tremenda Los bares están petados Digo, vale, voy a... Meo en una esquina, da igual Vengo a mear Y en ese momento, eh... Mi polla me dice Si meas ahora mismo, te cagas ¡Oh! Si ahora mismo meas, eh... Pero por el mismo agujero No, no, o sea... Tú meas Pero todo eso va a salir por el culo O sea, esto es un poco... O sea, mi polla era un portero de discoteca diciendo Por la puerta de atrás Esto no... No, no tiene otro recorrido Esto por aquí no se sale Por aquí no se sale Entonces, fui con mis colegas y les dije Mira, me cago Y cuidado porque lo que me dijeron es... O sea, no hubo ni siquiera un amago de... Hijo de puta, quédate No, no, cuando tú dices me cago Es en plan de... O sea, te lo veían en la cara, eh... Sí, sí Lágrimas negras Por favor, vete Sí De repente eres tu abuelo con incontinencia Nochebuena Por favor, váyase usted a dormir Y... Y nada Me voy a mi casa Y claro, yo tenía media hora de camino todavía Hasta casa Ya Yo vivía en ese momento en Lavapiés Tenía como eso, media hora Y yo estaba... ¿Sabéis cuando? Estáis llegando a casa Tenéis ganas de cagar Y dices, como no cague en los próximos dos segundos Me voy a cagar encima Sí, porque los accidentes Suceden Los accidentes de tráfico Suceden cerca de... De casa Claro Esto es una cosa... Un dato que os regalo aquí Que es cuando ya te relajas Pensando como... Ya estoy, ya veo el parking Ya veo el parking Pero lo bonito es de... Si no llego rápido a Lavapiés Me voy a tener que lavar los pies Exactamente Esto era un poco el rollo Y además yo estaba en plan de... De... O sea, claro, me quedaba media hora todavía Yo estaba... Como en plan sudando Febril De esto de... Músculos apretados de... O sea, si alguien me toca un codo ahora Me rozan, me cago encima O sea... O sea... Yo era una piñata humana Yo era como una mina antipersona En un concurso de claqué Yo era como un... O sea, iba... Era... ¿Visteis Speed? Que conduce como un autobús Y si lo para explota Yo era esa película Claro, claro Si paso de aquí me... Esa película pero con mierda Exactamente Y nada... Tiro hacia... Hacia Sol Para... O sea, que era como lo que estaba justo en medio No sé cómo Llego a Sol Ya van como quince minutos Más o menos Me estoy absolutamente muriendo Sudando Pero además, calor en Madrid Muy jodido Y en esto de que... Yo veo como... Voy como por Montera Y veo como en Sol Como una especie... Como si hubiesen puesto toldos en Sol Ya... Absolutamente muriendo Pero digo... Bueno, ¿qué es eso? Bueno, voy a atravesarlo Y lo primero que pienso es... Son como unas alfombras... Esto es algo de los gays Esto es lo primero que pienso Es el primer pensamiento que pienso Bueno, nos encantan las alfombras Esto es como algo... Esto es algo como del orgullo Si algo aprendimos de Aladín Han puesto como alguna movida Ah, sí Y... Y no, eran cabezas de peña Es decir, era un tumulto de personas Que... O sea, la plaza... El Sol estaba tan petao Que pensabas que era una alfombra Que era como... Vale, esto es... O sea, no había un puto hueco Y dije... Vale, no voy a... O sea, me voy a cagar en medio de esta gente Claro, claro Voy a tardar 40 minutos en atravesar esto Y me voy a cagar en los próximos 5 minutos Seguramente No sé cómo consigo nadar entre la gente más borracha que he visto en mi vida Porque nadar literalmente era lo que estuve haciendo Llego a un callejón Y había como una familia de turistas latinoamericanos Que estaban como esperando a que bajase alguien del hotel en el que estaban Ajá Y estaban como pidiendo a ver si podía bajar no sé quién del hotel Pero ellos tampoco hacían nada de forma activa por ir a buscar a sus familiares Estaban como... ¿Dónde está Luis Alberto y Carmencita? Pues no lo sé Vete tú a buscarlo Ay no, vete tú Y estaban como quietos y dispuestos Como piezas de ajedrez por la... ¿Piezas de ajedrez? Sí, como muy así Y estaban como, os lo juro, como derritiéndose Era como que no se movían Puede ser que el propio ganas de cagarte estuviera haciendo ver visiones ya No, 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 era un rollo como de... Yo los intentaba como... Esquivaba Pero se ponían como en medio Era como una cosa como de yo Me cago, me estoy cagando, por favor Urgencia Y en esto que los consigo ya pasar Y en esto que yo... Les paso ya, les dejo... Les doy la espalda Otra prueba más superada Pantalla superada Pero viene el jefe final Y el jefe final es... Claro Uno de ellos me toca el culo En plan, yo noto Pero además como que mete mano entre nalga En plan, como si yo fuese un muñeco ventrílocuo ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Sí, sí, como buscando calderilla en el sofá Como un rollo como... A ver si tenemos propina pal del Justine, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Y yo dije, ¿qué cojones? Y me doy la vuelta Y veo que no hay nadie Es que me había cagado Era el peso de la mierda en el cazucín ¡Oh! No hay nadie Cagaste algo... Con el tacto de un dedo O sea, pensabas que era un dedo O sea, cagaste un finger Un finger de mierda Efectivamente ¿Un finger de mierda? Claro, ese momento ridículo de darte la vuelta Es decir, estoy solo y me he cagado encima O sea, esto es... Y dije... Bueno, no pasa nada Me quedan ya 10 minutos hasta casa Ahora mismo soy un repartidor de globo Que tiene que llevar un paquete Pero ya está Eso es lo máximo que puede llegar a casa He soltado un poco de lastre Efectivamente Incluso, ¿sabes? Me he quitado peso No se puede parar a ver los toldos No sé, unas obras o algo Nada, nos podemos esperar juntos a José Luis ahora Podemos estar aquí Y... Y yo estaba pensando Bueno, mientras no me encuentre a nadie conocido Y tener que pararme porque me va a oler Ya está No se nota que me he cagado Puedo seguir hasta mi casa Quedan 10 minutos Estoy pensando esto Continúo un poco Y escucho Y ahí sí me había cagado Ahí ya sí que... Ahí... O sea, ahí sí que fue en plan Me he cagado encima Pero como si me hubiesen vertido dos botellas de dos litros de Coca-Cola entre las piernas Como... Llevaba pantalón corto Asqueroso ¿Habéis visto...? ¿Pantalón corto? Llevaba pantalón corto Que era verano en Madrid Ese detalle, eh ¡Oh! Claro, además Fue como una mierda en 360 grados Como que me cogía toda la pierna O sea, me llegó a la rodilla Yo no entendía nada ¡No! ¡Qué... ¿Habéis visto Venom cuando se transforma? Pues que hace como... Por favor... Porque... Claro Y... Eso sí, se me fueron como todo el sudor Todo el tal No, no, claro Se fue por abajo todo el sudor Por un lado estoy bien ya Por otro estoy peor que nunca Claro Ganas de llorar Muy jodido Y nada Yo... Yo sigo Eh... En estas, claro Empiezo ya como a andar en plan Como con el culo pegado a la pared Como para que no se me vea ¡Qué ridículo! Porque la mierda es como la muralla china Se veía desde cualquier punto O sea, perfectamente Y creciendo el orgullo Pensaba Mira, mira el homófobo de mierda este Con el culo pegado a la pared Efectivamente Haciendo un grafiti de mierda, ¿no? Claro Como un caracol muy raro Y... Y de repente que... Pasa una pareja Y yo escucho No me acuerdo si era chico o la chica Dice... ¿Ese no es David Suárez? ¡No! Y en esto que yo hago... Claro, yo a todo esto Lo que había hecho es quitarme la cartera Y el móvil del bolsillo O sea, el nivel de mierda era tal Que me los había puesto en el sobaco Y estaba yendo como una geisha muy rara Así... Y con el culo pegado a la pared Y todo esto mientras pasando estos pavos al lado Paso ya como que los medio... Paso cerca y ya los dejo atrás Y escucho... Creo que se ha cagado Observadores Y en esto que... Me pierdo por la papiés Porque como que... Estoy como buscando un atajo Tienes el... Te permites el lujo de perderme Encima... Vamos a esparcir mi mierda por todo el barrio Sí, sí... Mira que era fácil seguir mi rastro Y poder decir... Vale, por aquí ya vine... La audiencia nacional... Allí vive, allí vive... Y... Y en esto que... No sé si se acordará de esto La persona que voy a decir ahora Pero yo estoy llegando ya cerca de mi calle Que hay... De la calle donde yo vivía En la papiés Y había como varios bares Y me encuentro a Facu Díaz Hostia... No sé si se acordará Facu Díaz Sí... Hombre... Yo deduzco que sí Creo que en ese momento No nos conocíamos Pero sí que... O sea, no nos conocíamos en persona Pero sí que hubo un momento de mirarnos Hay contact... Y él como que se hizo amago de saludar Y yo hice como... All right, que te follen Y continué como... En plan, yo sudé pollas Porque dije... No, no voy a hablar contigo Y... O sea, ahora mismo... No es el momento Claro, no es el momento Y nada, llegué a mi casa Eh... Me recuerdo abrir la puerta Con las manos llenas de gazpacho Tire con la ropa Me duché Me puse el pijama ¿Lloraste? Sí, por supuesto Me metí en cama Además, eso, un calor de la hostia Eh... Pues el ventilador y tal Porque sí, madre, hay que usar puto ventilador Para dormir en... En julio Y de repente escucho ¡Pa, pa, pa, pa! Otra vez, no! Oye, tío Y solo hay una cosa peor Que cagarte encima Que es cagarte con un ventilador al lado, eh ¡Ja, ja, 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 ja! Y esa es la ruina ¡Aplauso para la ruina de David Suárez! ¡Buah! Y esto tú Nunca lo has hablado con Facu ¿Nunca se ha hablado con Facu esto? No, yo no sé si se acordará o no Nunca se acordará Bueno, si vuelve esta temporada Hay que... Va a ser la primera pregunta Si recuerdas el momento de en la papiés vernos ¿Recuerdas a David Suárez cagado? Cuando decías de... Me encontré con alguien Y había pensado, digo... Andreu, buena fuerte Mira, te íbamos a volver a fichar Pero no ¡Ah, no! ¡No, no! Bueno, vamos con vuestras ruinas ¿Estáis preparados o preparadas? ¿Sí o no? ¡Sí! Vale, bueno, bueno El miedo habitual Venga, va, primer nombre, va Me da igual si no estáis preparados Vais a salir igual Vais a salir igual Vais a salir... Vais a salir como le salió la mierda Efectivamente A lo mejor va a venir un poco de pa, 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 pa ¿Saco nombre? Sí Mano inocente Vale, primer nombre de la noche es... Para... ¿Eh? Iago López Iago López ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Aplaza para él! ¡Iago! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Eres de aquí, de Santiago? Vienes muy... Muy asustado Sí, la verdad ¿Qué ha pasado? No se me da bien hablar en público Bueno Pero este público, mira, lo tienes en el bolsillo ¡Aplauso, por favor, para Iago! ¡Vamos, ánimo! ¡Estás ahí! ¿Eres de Santiago? No ¿De dónde eres? De Lugo Lugo, muy bien ¿Y a qué te dedicas? Lugo Tengo una productora Muy bien Aplausos de eso ¿Había un aplauso? ¿Había un aplauso tímido de dos aplausos en concreto? Pero bueno, piensa Tienes una productora ¿No se te da bien hablar en público? Javier Cárdenas ha hecho carrera con esto No le he ido nada mal No le he ido mal Bueno, le he ido mal Bueno, claro, depende de cómo Pájaros, ¿no? Bueno Cuéntanos tu ruina Pues dudaba de contarla bastante Porque es un poco ilegal, la verdad La Argentina Bueno ¿Estás en una mesa donde...? Estaba visuales Sí A la audiencia nacional se me conecta el wifi No pasa nada Adelante, por favor Bueno Bueno, pues esto fue más o menos por el 2008, 2009 Que acababa de salir del maps Y yo lo tenía en el teléfono Ajá Y entonces aquella tenía una novia que vivía en Vigo Y quedamos en el peinador en el aeropuerto de Vigo, ¿no? Vale Yo lo pongo en el GPS ¿Quedasteis en el aeropuerto? En el aeropuerto, sí Como un sitio para quedarnos Bueno, yo vivía cerca de allí Tengo un pueblo que vivía cerquita de... ¿Pero qué se puede hacer en el aeropuerto? Porque... Tomar un priori si no tienes un... Claro, un pasaje, ¿no? Como de... No, bueno... Ver aviones, ver aviones, ¿no? Realmente era para ir a su pueblo Y un sitio cerca, yo todavía no conocía muy bien Cenar en el rodillas Y... Es que dicen que el del aeropuerto es muy bueno Muy bueno Total, ¿quedáis allí en el aeropuerto? Quedamos allí en el aeropuerto Y yo pongo el GPS Y sigo el MAPS Pues por primera vez Nunca... Seguiste al MAPS y a tu corazón un poco Claro Pero buena experiencia, ¿no? Como al futuro hasta aquí, ¿no? He llegado al MAPS Sí, sí Y la cosa es que estaba por la autopista Y ya el MAPS me decía que estaba como muy cerca del aeropuerto, ¿no? Y me manda que me desvíe por una calle Que era como muy estrecha, rara Que nunca había visto Había muchas nieblas Ese día Joder Y yo la sigo Siguiendo la línea azul del MAPS Y de repente se pone una hormigonera delante mía, ¿no? ¿Una hormigonera? Una hormigonera Y bueno, pues yo sigo detrás Y la hormigonera... Pues hoy llegaremos... Suerte que no tengo ningún vuelo Porque si no... Y la hormigonera se aparta Y de repente hay una calle como muy larga, muy estrecha, sin posibilidad de volver hacia atrás Hostia Y me sobrepasa como un jeep Que tenía un halcón Y me saluda el del jeep así con la mano ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Con un halcón? Con un halcón, sí, sí, sí Me sobrepasa el jeep y... ¿Pero un halcón como un halcón? ¿Cómo un halcón? ¿Un halcón? Un pájaro, sí, sí Claro, el de... Esto es el futuro, ¿no? El pájaro El tío del jeep ¡Qué buen día! Google Maps Por fin Pues... Eh... De repente... Se empieza a disipar la niebla Yo estoy como una especie de esplanada muy, muy, muy grande Ajá Y veo un avión ¡Hola! Bajando... Pero como... Nunca... Nunca lo había visto antes, ¿no? Como muy, muy cerca de mi coche What the fuck? Y entonces... Eh... Continúo... Bueno, siguiendo las pistas del suelo Porque eran... ¡Ja, ja, ja! Un tío siendo así... Pírate, loco, ¿no? Es como estabas... Entiendo que estabas en la pista de... Estaba en la pista de la puerta de... ¿Sabes qué? ¡Ja, ja, ja, ja! O sea... Cuando... Cuando te bajes de este escenario te van a detener Es muy probable Pasó lo siguiente Primero llegué a donde estaban los de las maletas Pero por el otro lado ¡Ja, ja, ja, ja! Por el otro lado Por el lado de que... De las maletas, digamos Donde las dejan y tal Donde las dejan y tal Y se va a hacer como uno temblando Blanco O sea, pensaba que... Por favor, la rueda de no sé qué Y... Claro, yo... Me dice... Pero tú... ¿Qué haces aquí? Y yo dije... No, estoy siguiendo el GPS y... El GPS y mi corazón Estoy siguiendo El Google Maps Y... Es usted un delincuente Es usted un delincuente Y... Es súper ilegal, claro Es como... Es muy tocho esto Claro... ¿Cómo sales de ahí? Bueno, él se alegra un montón Como de repente... Un persona como dice... Ah, pero tú eres youtuber Tenía una cámara conmigo, ¿no? Y la vio y dije... Pero tú eres youtuber, ¿no? Quieres como intentar... ¿Y lo eres? ¿Eres youtuber? No, no, no No, joder No, joder No, joder No, por dios Te he dicho que... Hago cosas ilegales Pero no soy esos hijos de puta Y entonces me dice... ¿Quieres intentar? Pero no, no, no No quería intentar nada Está siendo el GPS ¿Qué te proponía? Pon el coche en la cinta de las maletas Y te pida por inerciado No, cuando llegó el guardia de seguridad Que se si que estaba blanco Pero gritando... Ahí te guardaste la polla Y ahí dijiste... Perdona, sí, sí Diciéndome... Pero si yo te he gritado, ¿no? Te he gritado... Y yo lo juro que no escuché absolutamente... Ni vi nada Igual te lo tapó el ruido de un puto avión Aterrizando a tu lado Y claro, la movida es que estaban en obras En el aeropuerto opinador Y entonces pues el GPS me indicó Cómo entrar por la puerta más directa ¿Te llevó al aeropuerto? Si tú querías al aeropuerto Al aeropuerto te llevó Google Maps te llevó mejor que nadie nunca La movida es que me dio una multa de AENA De aeropuertos españoles De 300 euros ¿300 euros? ¿200 euros? Hostia, hostia Y... No me parece tanto para lo loco que hiciste Realmente no, pero la recurrí y no me volvieron a contestar ¿Y no lo has pagado? No, no, no Oh, bueno, está muy bien O sea que... Hemos ganado el sistema Hemos ganado el sistema Hemos ganado el sistema Hemos ganado el sistema Sí señor Siguió esa relación Bueno, duró dos años más Bueno, no está mal No, no está mal Hasta que te metiste en barajas Y entonces ya sí que ya Aplausos para la ruina de Iago Gracias Madre mía Hemos empezado con buen nivel Habiéndola llevado a un rodilla a cenar Cuidado Sí, sí, no Es como... Yo me imagino que... Porque deberías llegar 10 minutos tarde Como... ¿Qué ha pasado? No, es que me he metido en la pista de aterrizaje Ok, venga, hasta luego No, no Y dos años El piloto aterrizando ¿Pero quién es ese loco? Este pavo con un twingo ¿Dónde coño vas? Un casio Eh... ¡Tip Shakira! Esto... Igual... ¿En dos semanas? Igual cuando salga esto Shakira ha matado a... En dos semanas Pero en el momento... ¡Tip Shakira! En las primeras 24 horas... Bueno, vamos con otro nombre Va, David, ¿quién más nos acompaña hoy en Santiago? Va ¿Siguiente nombre? Andrea Cerdeira Andrea Cerdeira ¡Ahí está! ¡Aplausos para ella! Me gusta porque ponéis como música de rave muy loca Pero sale luego una persona como normal Claro, para darle ánimos Para darle ánimos Es música de rave y actitud de cuando acaba la rave Totalmente ¿Qué tal Andrea, cómo estás? Hola, bien ¿De dónde eres? Soy de Ponferrada De Ponferrada Pero bueno, llevo... ¡Cáete la puta boca! Es verdad que aquí la última vez que vinimos a Coruña se aplaudía mucho la... Las localidades Sí, hay mucho orgullo de todo tipo de... Topónimos Ponferrada... ¿Hay algo famoso en Ponferrada? ¿Leo Harlem, no? ¿Leo Harlem no es de Ponferrada? No Es de cerca, sí Es de cerca Creo que es de por ahí, sí Pues cuéntanos... Cuéntanos tú, Rina Acércate un pelín más al micro Vale, ahí Es que estoy un poco nerviosa No te preocupes, estamos en confianza Pues bueno, ocurrió cuando estaba estudiando la carrera y ocurrió la tarde previa al último examen del curso Ajá, vale Que ya llevaba muchas semanas estudiando y con trabajos y entonces decidí salir a dar un paseo Y esa tarde hacía mucho calor para ser Santiago y yo estuve paseando sin rumbo durante toda la tarde, pero ya... No ibas con GPS, ¿no? No Me lo conozco Donde me lleven las piernas Y... Qué poético, de repente no tomas La peor canción de Melendi, donde me lleven las piernas, ¿no? Perdón, bueno, la peor, es mucho... Bueno, eso va Bueno Pues total que ya llevaba mucho tiempo caminando y empezaba a notar hambre y yo soy propensa a los desmayos Entonces cuando empiezo a notar hambre tengo que comer y no llevaba nada encima Y además tenía mucho calor, entonces dije, bueno, voy a volver para casa ya, no vaya a ser Pero cuando estaba ya llegando a mi casa, pues vi que había una tienda con productos rebajados y dije, bueno, voy a entrar Porque además seguro que tienen aire acondicionado Sí No pudiste no evitar la oferta De repente como... De repente eres mi abuela en rebajas, también esos pantalones Los hacen por ti esos carteles, ¿no? Tú ves oferta en grande y es como, voy a entrar Sí, sí, antes que por salud, por rata ¿Pero era una tienda de comida, no? No, era una tienda de ropa ¿Ropa, eh? ¿Ropa? Sí, sí, sí O sea, oferta ropa o voy para allí Sí, porque no, fue una mala decisión Pero tenías hambre, ¿no? Sí Sí, es que no... No, cuando... Cuando estoy muy cansada no pienso bien Vale Entonces me pongo nerviosa y hago cosas inverosímiles Vale Como ir a un... Si hubiese habido un rodilla, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entro a la tienda y primero no hay aire acondicionado ¡Hostia! Pero bueno... Pero eso para ti no es suficiente, ¿no? No, quería más Tú has entrado por el aire acondicionado, no lo hay, pero es como, voy a seguir aquí Seguí y entonces, bueno, pues vi una camiseta que me gustaba y entonces... Me la comí Me puse a hacer la... Así que tenía mucha hambre Bueno, pues me puse a hacer la cola para pagar Una cola inmensa porque era periodo de rebajas y había mucha gente Y entonces yo empiezo a notar sudor frío en la espalda ¡Ay, Dios! Pa, 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 pa! Un dedo que entra... Está el pa, pa, pa en cola de reproducción ya Veo un avión Visión borrosa y... Bueno, pues síntomas claros de que me tenía que ir de ahí porque me iba a desmayar Pero... Pero es que era muy bonita la camiseta Esa camiseta Es que me quedaba monísima ¿Cómo era la camiseta? No me acuerdo Ponía odio a los judíos de repente, ¿no? Era una espástica, ¿no? Los colores muy bonitos Claro El spoiler es que se quedó en la tienda la camiseta O sea que ya ni la recuerdo Vale, vale, vale Bueno, total que... Bueno, pues la siguiente mala decisión es que como ya había avanzado varios puestos en la cola dije Bueno... Ah, ya me quedo aquí Voy a esperar un poco Esa sensación de este tiempo invertido aquí tiene que tener una recompensa Más que mi salud Claro, hace muchos años Y bueno, pues total que evidentemente me desmayé Ajá... Bien Y entonces... Bueno, bien Cuando tú te despiertas de un desmayo hay un periodo corto de tiempo en el que no sabes dónde estás, quién eres, qué ha pasado Ajá... Entonces, yo estaba tumbada boca arriba Y... Y empiezo a ver algunas sombras que no... Pues todavía no recordaba qué había pasado Ajá... Y entonces veo que hay como una sombra aquí, a mi derecha Qué miedo Que no empiezo a... Bueno, total que veo que es una persona, es un señor que no conozco de nada Ajá... Que estaba moviendo los labios y me estaba hablando, pero yo al principio no entendía nada Ajá... Y entonces... Luego empiezo a... A entender algunas preguntas, pero yo no podía responder Porque tenía algo en la boca que no sabía lo que era y no podía hablar ¡Ostras! La camisa Cuidado, ¿eh? ¡Otea! Kevin Spacey, cuidado ¡Otea! ¡Guau! Y como los músculos no reaccionan al principio, no podía... No sabía lo que era No podía hablar Tenía la boca con algo que no sabía lo que era ¡Oh! Y entonces, pues... Así recuerdo yo mi orgullo en 2019 también ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Similar, similar! Y bueno, entonces ya consigo entender qué es lo que me está diciendo ese señor Y era, por favor, me estás mordiendo la mano muy fuerte ¡Ja, ja, 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 ja! Tenías mucha hambre Cuando era, además, era muy educado Y me dice, por favor, cuando puedas Me estás haciendo muchísimo daño ¡Me estás destrojando! ¡Abre la boca! Y claro, yo entendí y ya, pues abrí la boca Y era que el señor, cuando yo estaba en el suelo Debí de estar temblando y pensó que me estaba dando un ataque epiléctico Y me metió la mano, pero hasta aquí Para que no me tragase la lengua Ya Ese tío no era médico, ese tío era un guarro De repente te dice, y cuando quitas la mano, y el reloj también, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! Y... Y claro, que es lo primero que dices, perdón Perdón Sí, le dije, perdón, perdón Eh... Digo, no soy epiléptica, solo me dan desmayos Y el señor, eh... Dijo, bueno, de nada Y se fue corriendo ¡Ja, ja, ja! Bueno, tenía todos mis dientes marcados Se veían perfectamente ¡Guau, guau, guau! Se llevó tu recuerdo, ¿no? Sí, sí, sí Como explica eso luego en casa, ¿no? Que tienes unos dientes... No, es por un desmayo ¡Ja, ja, ja! Tienes que dejar de ir al Berkshire Y a todo esto no te llevaste la camiseta No, me olvidé ¿Te olvidaste? Sí Y... Nunca... Volviste a ver a ese hombre, eh... Como... No lo recuerdo Pero es un poco lo de que se vaya, luego es un poco de Batman, eh Es un poco como que te ayudó, te salvó la vida y se fue corriendo Sí Se perdió entre las sombras de nada Estaba como muy nervioso, no sé... El superhéroe más raro de Marvel, ¿no? El de... Puedo poner la mano en la boca de gente que se desmaya Podemos hacer un llamamiento, ¿no? Porque la ruina, pues a lo mejor la está viendo este señor Este señor recuerda que alguna vez... No sé, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? ¿En qué localidad esto era? ¿En Poferrada? Aquí en Santiago Estoy aquí, sí Señor que pone la mano en la boca de gente... ¡Fui yo! Es que me faltaba el dato de Santiago Vale, ahora sí Gracias Vale, sí, sí Si... Si estás viendo este vídeo... Eh... Eh... Sí Si puedes... Si tienes... Si recuerdas cómo era la camiseta Por favor Contacta con nosotros ¡Aplausos! 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 Bueno, bueno, ¿qué? ¿Más o no? ¿Sacas tú o saco yo? No, saca tú, saca tú Tercera ruina de la noche en Santiago Va a ser para... Nazaré Estevez ¡Nazaré Estevez! ¡Aplausos para ella! ¿Qué tal? Nazaré, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, a ver... Sí Hola Perfecto ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien ¿De dónde eres? Eh... Soy de Cortegada, de un pueblo de Ourense ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Todos sois allí? Me encantan las visitas a Galicia Son increíbles Sí, 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 sí Nadie se quiere a su tierra como vosotros, eh Yo no os lo digo, eh En parte... Es verdad, es verdad Es verdad O sea, en Cataluña Cuando se dicen localidades en Cataluña No, soy de Vicky El pueblo del lado piensa Son normales Yo el mismo, soy de Badalona ¿Cortegada has dicho? Sí, de la zona de Ribeiro Buen Vino Buen Vino Y mejores personas Buen Vino y mejores personas ¿Algún famoso de Cortegada? El Chicle, ¿no? ¿No era de allí? No, en serio El de Mascar El de Mascar Boomer No es de allí, eh No, no, pues... Estarías pensando en otra persona Sí, es verdad ¿A qué te dedicas? Ahora mismo estoy en el paro Pero hago aquí un llamamiento a Yago ¿Ah, Yago? Porque he estudiado audiovisuales Entonces, pues... ¡Ah! A ver si te puede llevar Fuerza de trabajo Primera ruina de año Sí, claro La ruina es Infoshops Exacto Tu currículum ha sido abierto ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál tu perfil le interesa? ¿De qué va? Cuéntanos tu ruina Vale Pues esto pasó hace 5 años, más o menos Yo estaba viviendo en Santiago, bueno, perdón En Barcelona Hombre, pues hay diferencia A mí me pasa también Están... Están lejos Sí, vale Pues... Nada, me llama mi madre un día Y me dice que se ha muerto la madre Espera, voy a explicar ¡Vamos! O sea, es una familia del pueblo Que es muy amiga de mi familia de toda la vida Vale Y bueno, pues... Esta señora se llama Carmen Y es como si fuera una tía para mí O sea, sus hijas son como muy amigas mías Y bueno, siempre nos hemos llevado muy bien Entonces me llama mi madre y me dice La madre de Carmen, o sea, la abuela de tus amigas Se ha muerto, tal Entonces, pues cuando puedas, llámala para darle el pésame y eso Vale Ok Eh... Yo nunca había dado el pésame a nadie Wikijao ¿Cómo se da el pésame? O sea, tenía... ¿Cuántos años tenía? Veinticuatro años Y por suerte o por desgracia no le había tenido que dar el pésame nunca a nadie ¿Cómo sentir algo que no siento? Por desgracia nunca tuve que darle el pésame a nadie No, por suerte Por suerte o por desgracia Por suerte o por desgracia Claro, o sea, de pequeña sí que me acuerdo, pero bueno Pero no dabas el pésame en esa época, claro No, y en persona pues siempre es como más natural, ¿no? Claro, claro Vale Y claro, yo dije, vale Y... Pfff... Soy millennial Y yo pensar en tener que hacer una llamada Para decirle a alguien Lo siento, tal No sé qué Pues me puse muy nerviosa Y me agobie O sea, me agobie Y estuve todo el día como pensando Buah, es que qué le digo Es muy de millennial Es que se ha muerto alguien Y de repente el protagonista eres tú, ¿eh? Buah Todo me pasa a mí Cien por cien No, pero yo empatizado con eso Es como el rollo llamar imposible Llamar para eso, además, ¿no? No, 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 llamar no Y bueno, eh... Me hago bien Y dije, igual lo dejo para mañana Lo dejo para mañana O sea, ahora mismo no puedo hacerse No se me va a mover de ahí la... Claro Y bueno, pues estuve toda la noche pensando lo que iba a decir Tipo, bueno, pues eh... Ensayándolo Ensayando en mi cabeza el discurso para, en cuanto descolgara Decirlo y ya está Yo tiro mi speech y cuelgo No dejo ni que me conteste Ah, vale, o sea, fue por llamada Claro, claro Vale, pensé que le habías puesto xd, ¿sabes? En plan... Un meme, un guisd ¿Cuál era el discurso que dijiste? Vale, este es el bueno ¿Te acuerdas de las palabras? O sea, ¿qué pensabas decir tú? No sé Como en plan, como... Bueno, pues... Hola, Carmen Bueno, mi madre me ha dicho que ha pasado esto Lo siento No sé, es que no sé No sé, vale, vale Tú ya, gobiada un día antes como en plan Venga, la llamada está la terminación Sí, 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 pero brutal Y de hecho, aproveché al día siguiente Mientras estaba haciendo... Dije, necesito estímulos externos Para no estar como con... Con la atención puesta aquí 100% Porque es que estoy muy nerviosa Entonces, aproveché Es que me acuerdo perfectamente Estaba cruzando Carreras de Aragó Esa calle enorme Estaba yendo hacia el Mercador Y... Es que no tengo ahí la imagen Entonces, dije, venga ya Entonces, saqué el móvil Es el momento Cogí el teléfono tal Llamo Y me responden, sí Y digo, bueno, hola, Carmen Soy Nazaret Me ha llamado mi madre Me ha dicho que se ha muerto tu madre Lo siento mucho, no sé qué Lo suelto todo Y de repente, silencio Y me dice, perdón Y yo, hola, Carmen Soy Nazaret Dos veces, eh De no querer hacerlo Así como lo vuelvo Y me dice... Y escucho como... Pero... Pero, ¿por qué me llamas? O sí Y yo en plan, ¿qué? Entonces se pasa así el teléfono Y veo, Carmen clase Y yo... Estaba llamando a una compañera de clase Que además, eh, no sé Desde que había terminado la carrera No había hablado con ella O sea, de esta gente Que te llevas con ella Pero que no... Tampoco tienes mucho trato después Y yo... Y de repente la llamas para decirle Que su madre se ha muerto Claro Carmen clase pensando ¿Qué le ha pasado a mi madre? ¿Qué? No, pero lo que me... Estoy enterando por la tía esta Que hace dos años que no... Pero frente a la noticia De que se muere un familiar tuyo La reacción es... ¿Y para qué me llamas? Me llamas No fue... No fue tanto así Sino como de preocupación De... ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sabes? ¿Qué clase de hija soy? Que esta tía Que hace dos años que no vio Santo antes que yo Y yo... Ay, hola, Carmen Perdón, disculpa, no sé qué Y yo como intentando... Naturalidad, ¿no? Que no se ha muerto Yo igual... Que era una broma Mira, que entre Juan y medio Que te trae unas flores Me he confundido de número No sé qué Y ella, toda nerviosa Ay, Dios mío, Nazaré Me habías asustado Pensé que le había pasado algo a mi madre Hombre, tío Y yo... No, me he confundido de número Bueno, ¿qué tal? En plan, ¿cómo estás? A ver si quedamos A ver si nos vemos Sí Una forma de romper el hielo Que no me veía con ella Que tampoco era como... En realidad tampoco... Y nada, estuvimos ahí hablando como yo En plan, con la cabeza en otro lado Dios mío Estuvimos como 5 o 10 minutos hablando Poniéndonos al día Que habíamos hecho tal Y tú, ¿qué haces? Pues nada, estoy asesinando a madres de ex amigas Sí, me dice... Bueno, yo estoy aquí en... Estoy en Holanda Estoy haciendo unas prácticas Y yo... Vale, estoy llamando a Holanda Como 10 minutos llamando por teléfono a Holanda Buah, tío Encima te cuesta pasta esa cagada, tío ¿Cuántas veces en esta historia has olvidado a la abuela de Carmen? Un hombre que dice... Voy a llamar por esto Pero vaya pasta me va a llegar... ¿Y las que quedan? ¿Y las que quedan? Como que... A ver, a ver, bueno... Y nada, o sea, pues seguimos hablando tal, no sé qué, cuelgo... Y yo, Dios mío, bueno... Claro, me puse tan nerviosa que ese día no la llamé Y pasaron los días y no era capaz Y nunca llegué a darle el pesado a Carmen por la muerte de su madre Tío, qué feo Y después me llegó una factura, pues bonita por haber... Ya, ya, ya... ¿Has vuelto...? ¿Tienes contacto con Carmen o...? ¿Cuál de ellas? ¿Con las dos, con las dos? Con la de clases no ¿La de Holanda no? La de Holanda no, no sé si sigue volando ¿Dónde está? Y con la otra sí, 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 sí ¿Quieres aprovechar la plataforma que nos da la ruina? Para darle el pésame No sé si es el clima Pero... ¿Cuánto hace de esto? 5 años Bueno... Buenas tardes Igual se ha muerto ella también, ahora O sea, es verdad ¿Lo sabe? La vi hace unos días, creo que no Si quieres aprovechar esto y es de más vale tarde que nunca Y darle el pésame Sí, vale, pues... Carmen... Que esto en un show de comedia va de puta madre Esto es como... Va a aclarar el clima que necesitamos para seguir el show Venga, vamos allá Bueno... Carmen... A ver, no te rías después de decir Carmen O sea, como pésame... Carmen... Superando tu amor Claro, claro, por favor, va Venga Siento mucho la muerte de tu madre Y nada... Te mando un abrazo muy fuerte desde Santiago Y... Nada... Todo... Todo mi ánimo para estos días Es que no sé qué decir Es que no sé qué decir Es que no sé qué decir Está bien, está bien Nos unimos al sentimiento de Nazaret Aplausos para Nazaret Y su ruina Gracias Sería que haber acabado con algo Milenia En plan... Es que... Exacto... No me... Es que ya no sé ni lo que es ser Milenia Fuerta ruina de la noche Fuerta ruina, venga Una ruina más Venga, manita Esa mano... Manitos de niño tengo, eh Manos de niño No sé si es bueno o malo eso Pero bueno ¡Miguel Santamaría! ¡Miguel Santamaría! ¡Miguel Santamaría! Lo tenemos ahí, aplauso para Miguel ¡Miguel! ¡Miguel! Hola, ¿cómo estás? Hola Miguel, he visto que has venido saludando al público Sí, soy muy teatrero yo Es muy teatrero Bueno... ¿De dónde eres, Julián? Pues mira, yo nací en Orense Luego me fui a vivir a Vigo Julián, no Miguel, eh Yo me fui a vivir a Vigo Y ahora estoy trabajando en Coruña Muy bien Muy bien Estás... Tú querías llevarte el mejor aplauso Conozo Galicia hasta... Aquí están todos los rincones Que también vosotros valientes hoy, eh ¿Por qué? No, por la broma que hacíais al principio de todo Luego traéis aquí a Luis Suárez Ah, bueno La broma del principio La broma del principio no la ha visto nadie No la ha visto nadie No tenéis Twitter vosotros Alguien sabe que se coma su propia mierda Nunca mejor dicho ¿A quién te dedicas? ¿A quién te dedicas? Decorador de interiores Sí, lo que sé Hoy me puse un poco guapo para vosotros Normalmente voy un poco más de chándal Pero bueno, hay que venir un poco guapo Esta es tu versión, guapa, eh Es cuando salgo de casa ¿A qué te dedicas? Pues soy operario de planta química Que suena muy tal Pero bueno, muevo válvulas Al final tampoco... Bueno... Me sigue pareciendo igual de loco No sé qué es Muevo válvulas Yo... Yo me estoy imaginando guarradas Imagínate Operario de planta química ¿Qué te suena? ¿Como el nombre de película porno? Muevo válvulas Yo creo que le pones nombre difícil Para que no sepan que es una tontería al final ¿Pero te llaman el válvulas? El válvulas Cuando me llaman, sí Muy bien, Miguel, pues cuéntanos Bueno, pues nada Eh... Bueno, el tema es Yo cuando tenía 18 años, más o menos Teníamos una asociación de frikis Ajá Es el resumen, o sea... La Fundación Francisco Franco Chavales Peor, casi peor Los típicos... Pues los típicos chavales de 18 años Pues que se juntan para jugar a Warhammer, Roll, Magic... O sea, unos folladores Sí De fuckers Básicamente, ¿no? Y bueno, teníamos otra afición Que era el airsoft Que el airsoft es, bueno, como un poco como el paintball Pero se hace con unas réplicas Y te tiras bolitas y tal y cual Y al final te comes una polla, dilo ya Mira, por friki De clases los campeones Ya te digo yo que no, porque si no habría ido Y organizamos una partida en Barco de Valdehorras Entonces, pues era una partida de 24 horas Entonces íbamos allí a... ¿Una partida de 24 horas? 24 horas en las que tú haces tu base, tu bandera Pues tus... Es de saber que... Tu vida... Es de decir, no voy a tener planes en las 7 Sí, sí Es como tomar señas Una de 24 horas para esta mierda Sí, vamos Ya te digo que éramos, vamos, los más guays de clase Vale Y fuimos a la partida Y volviendo de esa partida, que era en Barco de Valdehorras Paramos cerca de Montforte para comer 8 de agosto Montforte de Lemos Interior de Galicia Comer 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 bien Comer bien Comer de Montforte ¿Tú eras de allí? ¿No eras de allí? Yo, mi primera ruina era de Montforte Eres de Montforte de Lemos Y nada, paramos para comer y como en Galicia se come poquito Pues ya nos pusieron allí pues la pota, el churrasco, vino a fartar Bueno, como siempre Muy bien Entonces, comimos, todo eso y empezamos el viaje Nosotros íbamos una procesión de varios coches Y llevámonos walkie-talkies para ir hablándonos con otros Bueno, para estar un poquito alert Porque... ¿Cómo podemos ser más frikis? Tengo una idea Claro Coche 1 a coche 2 Coche 1 a coche 2 Bueno Los Ires Corto y cambio Roger, copy that Ok Bravo tanga Aquí Charlie Bravo Totalmente Bravo tanga El que te has puesto esta noche Bravo tanga Corto Y después de comer Alguien tuvo la idea Esto no es el aeropuerto Corto Alguna más cerca Pues... Sí, que hay ese sonido, ¿no? Del walkie-talkie, que somos una excentricidad El walkie-talkie No, como el pavo real, ¿no? Y alguien tuvo la idea que dijo Bueno, ya que vamos todos aquí Para no quedarnos sin pilas Por si queremos hacer un poco más el mongolo más adelante Claro, son 24 horas Vamos a apagarlos Un poco más Un poco más, ¿no? Ajá Entonces los apagamos y tal Y yo iba de copiloto Iba un amigo mío conduciendo y tal Llegamos todo el equipo en el maletero Y en mochilas detrás y no sé qué ¿Qué hizo el equipo? El equipo son las réplicas Los trajes de camuflaje El casco La casa de papel Todo lo que sería pertrecharte con un militar Pero en pringuis Había lleváis de todo menos cordones Lo que sería Para pasártelo bien Vale ¿Cuántas chicas había en ese grupo? ¿Cómo? 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 Era la respuesta que esperaba ¿Cómo dice usted? ¿Qué dice su idioma? ¿Qué dice su idioma? Y entonces, bueno, estábamos con todo eso Y yo estaba allí bastante sobado Porque habíamos comido bastante Pegaba mucho el sol y tal Y le dije al conductor Oye, y tal, Genaro, ¿cómo vas? Y tal No, no, yo voy bien y tal Yo voy conduciendo, voy bien y tal Y dije, bueno, yo voy a sobar un poco Que estoy... Me estoy quedando dormido Directamente me estoy quedando dormido Y que hay que aguantar para la fiesta Que es la nacional y tal Bueno, no te preocupes Porque te acuerdo Te recuerdo que veníamos de no dormir 24 horas seguidas Haciendo el imbécil Sí, sí, claro Sin dormir Entonces me quedo dormido y tal Estoy dormido Y de repente me despierto Y cuando me despierto Estoy en el aire Con el coche Completamente ¿Cómo en el aire? En el aire El coche está en el aire Y delante de mí Viene el suelo Hacia mí Entonces tengo la tremenda hostia Con el coche Saltan los airbags del coche Me quedo catatónico No sé qué está pasando Miro por la ventanilla Y veo una lengua de fuego Fuera de la ventanilla O sea, por fuera del coche Haciendo así Problemas ¿Alguien más con fuego? Vale Aquí es lo que pasa O sea, horroroso Os cuento mi parte Luego os cuento... Encima no hemos follado Corto y cambio Bueno, bueno, bueno Que yo sé Tío Creo que esta partida no la ganamos, eh Voy a intentar ser corto, eh Porque esto es bastante largo Entonces, bueno, veo el rollo Digo, ostras, fuego Coche, gasolina Asumos dos y dos Pues venga, vamos fuera Cuatro Sales fuera, tal Mi colega al cinturón, no sé qué Arrastro mi colega Corremos un poco Agateamos, tal, pum Quedamos inconscientes detrás de un árbol Vimos una sombra, pum Nos quedamos medio inconscientes Ajá Entonces, bueno, nos quedamos allí, tal Empieza el coche ya una bola de fuego Empieza ya al momento Vienen los bomberos Ambulancia, pum Todo el rollo, no sé qué Nos cogen y nos llevan al hospital Ajá Vale, nos llevan al hospital Entonces, recapitulamos para atrás La gente que venía en la procesión Mis colegas Sí Tatarataban en el coche Pim, pam, pum Y de repente uno dice Hostia, ese coche Se parece al coche de Genaro El que iba volando Ajá Entonces, el conductor se quedó dormido Cogió un quitamiedos De estos que salen del suelo Entonces, ya le levantó el coche Cortó el coche por abajo El coche empezó a arder Caímos por un terraplén Y salimos volando con el coche en llamas Ok Yo despertando en medio del rollo Nuestros colegas Clavaron el freno El de atrás le pegó una hostia al de adelante Salieron del coche De repente se asoman La carretera nacional a veces Tiene otros caminos por abajo O sea, está como un poquito elevada Entonces, pararon, pum Hostia, entre ellos, no sé qué Se asoman Que ven un coche Que es una bola de fuego Y no ven nada más Un árbol Ven un árbol Y una bola de fuego Entonces, ¿qué hacen? Saltan desde la carretera nacional Que está arriba Hacia abajo ¿Vale? Dos de ellos Caen Uno de ellos Rompe un pie Llega Llega Pero vamos a ver Esta es una ruina Que tendría que estar en Wikipedia Como Voy a intentar resumir ¿Hay un desglose? ¿De víctimas? O sea Ya O sea, ya el plan inicial Ya Daba a entender Que no erais gente De tomar buenas decisiones Ni de buena musculatura tampoco Pero Guau, 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 guau Vale, vale Entonces Otro que llega No nos ve Estábamos detrás de un árbol Solo ve el coche ardiendo Le da una crisis de ansiedad Y se ve bien En ese momento Empieza a darle un chungazo Mi colega con el pie roto Avanza un poquito más Y nos ven detrás del árbol Ya llega la ambulancia Y llegan los bomberos También lleva gente de prensa Porque el coche ardió Y empezó a arder todo alrededor ¿De prensa? A sacar fotos No lo sé cómo llegaron allí Yo sé que llegaron allí No, pero eran las cosas perfectas Los peligros del airsoft Exacto Los juegos de ronda Claro Se visten de militares No está muy de moda Pero los frikis siempre Recrean la guerra Bueno ¿Hay fotos tuyas? Creo que no Creo que no Aunque antes voy a resumirlo un poco rápido La persona que vino a sacar las fotos No sé si era prensa o Bueno, sé que había alguien sacando fotos Sí Bueno, me lo contaron que yo ya estaba un poco grogui Entonces los bomberos estaban extinguiendo el fuego Y estaban con los camiones y las mangueras y tal y cual Y el tío por el medio como que Él decía que estaba haciendo su trabajo, ¿no? Entonces le decían Oye, apártate que estamos con esto de extinguir el incendio, ¿no? Y él decía Yo también estoy trabajando Ya, pero es lo mismo Soy el que está haciendo las fotos Entonces con toda la vorágine Le pegaron una hostia con la boca de una manguera en un pie Y le jodieron un pie Bravo, vale O sea, pero hay más bajas aquí que en el desembarco de Normandía Entonces, ahora retomamos Llegamos al hospital Llegamos los dos del coche Llegamos el de la crisis de la ansiedad ¿El fotógrafo? El del pie roto El fotógrafo Y el colega del rollo cervical que le pegó el coche por detrás Entonces Monforte de Lemus de repente es una rave Aquello se llena de gente, de todo Y todo es de lo mismo ¡Van a 35 años tráfico! ¿De dónde? ¡De aquí! ¡Ah, este le pide una sed! ¡De aquí también! Y este... Total, que hicisteis el ridículo, ¿eh? Esa es la realidad Mola porque en estas situaciones de que viene mucha gente Es como ordenan por prioridad, ¿no? Y es como de... ¡Juega el airsoft! ¡Vale, el siguiente! ¡Juega el airsoft! ¡El siguiente! Bueno, pues prioridad ninguna, ¿no? Hablando con los walkies de box a box Estoy en el 3 ¿Tú dónde estás? En el 5 Llegamos al hospital Aquí me encuentro Allí trabajando A la hermanastra de mi madre Que hacía 15 años que no la veía ¡Hombre! ¿Tú trabajas aquí, sí? ¿Con quién vienes? Nada, con ellos Vengo con esta gente y tal Que venimos al hospital ¡Bum! Estamos ahí en el hospital ¡Bum! Estamos en la cama Viene la familia mi colega, la mía No podía venir por circunstancias, tal Llego, estoy allí Ya me cortaron la ropa Llegan y me dijeron ¿Tienes ganas de hacer pis? Y yo, no lo sé No sé qué pregunta es esa Pues te vamos a sondar Y yo, pues venga Pues te vamos a sondar Yo no sabía cuál era la respuesta correcta Y al final folló el cabrón Al final ¿Alguien me va a tocar la polla? Llego allí, estoy en la cama Y de repente digo yo Aquí pasa algo raro Aquí, cuando hago movimientos Pasa algo raro Tal cual ¿Desde cuándo? Desde que el cinturón en el coche Me apretó Porque los accidentes suele pasar Ya fue del accidente Hoy está más aprendiendo de clientes mucho O sea, si hay una cosa peor Que es cagarte y darte cuenta Que yo lo siento Es que te des cuenta después Que tú Todo por lo que pasaste Que para ti fue un trauma Estaba la gente atorreciendo Se ha cagao Se ha cagao Los soldas, tóndalo tú Se ha cagao Claro, claro Yo allí, no sé Júrame, no Es un tío haciendo fotos Entonces, bueno Llega allí Y de repente viene la policía Policía de Monforte de Lemus Cuando les den el alta Acudan a la comisaría Uy, la peor Ostia, bum Estamos allí con todo el rollo Acabamos Nos dan el alta Vamos a la comisaría Oye, ¿qué pasó? Pasen ustedes dos Conmigo al cuartel O sea, a la oficina aquí dentro Y tal Mi colega y yo Don Cagón Y el conductor Y el dormilón Y tal Llegamos allí Claro, Monforte de Lemus Policía local de Monforte de Lemus Que tuvieron un encontronazo Con armas en su vida Nunca Y saca lo que sobró del incendio Que es Esas armas quemadas Solo las partes metálicas Un AK-47 M-16 Tal Llegas allí Bueno, tienen alguna explicación para esto Bueno, a ver Nosotros veníamos de barco de Valdehorras Entonces paramos para comer Mi colega se quedó dormido Inocentes No me vayas José, llama a la central Esto es un caso Esto es un caso heavy Ah, claro ¿Os creyeron? A ver, al final cuando le explicabas un poco Ya le enseñaba a los cargadores Que sabían que no son de verdad Que no entran balas ahí Tenías que explicarle un poco Y hasta mostró interés Dijo Joder, hasta cuando nos lo explicamos Dijo, pues mola Pues yo me quiero apuntar a esto Yo vino a jugar un par de veces Es normal que muera gente O que haya estos accidentes Claro Y vino a jugar un par de veces con nosotros Ah, sí, sí, sí ¿En serio? Joder, tío Increíble Miguel, ¿seguís haciendo partidas de vez en cuando? Yo hace mucho que no juego ya ¿Por motivos? Sí, por motivos Tampoco es que me he quedado usando mucho trauma Ah, no, no Al final una anécdota más A ver, son risas La gente me pide que la cuente normalmente Así que tienes que amenizar algo Me dice, cuéntalo tuyo Gracias Creo que la pregunta es obligada Eh... ¿Has follado? Aplausos para la ruina de Miguel Gracias, Miguel Vamos a una ruina más Última ruina Última ruina ¿No? ¿Queréis hacer una más? Sí Alguien ha dicho que no Me levanto Sí, ¿no? Última ruina de la noche Venga, última ruina Papala ¿Cuántos llamamos? ¿Quién? Álex Márquez Álex Márquez Ahí nos vemos Aplausos para Álex Álex ¿Qué pasa? ¿Qué tal Álex? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien ¿De dónde eres? Es un amigo de Doraemon De los de... Gigante Joder, qué buena Vamos a empezar ¿Qué es de tricidad esto, tío? ¿Qué es cierto? Por otro lado Álex, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy de Ourense De Ourense Claro, claro Claro, claro ¿Pero vives aquí? No, vivo en Vigo Pero estudio aquí en Santiago Muy bien Muy buenos años aquí en Santiago ¿Y a qué te dedicas? Soy abogado ¿Abogado? Sí, abogado Aquí no aplaudís tanto, ¿eh? Bueno, aquí en esta mesa hay dos personas que lo necesitan Sí, por favor Déjanos la tarjeta Luego te dejo la tarjeta Por favor Cuéntanos tu ruina A ver, esto pasó hace siete años, ¿vale? Lo primero, tengo que explicar que una mini ruina mía es que Yo los dientes, tengo un problema en los dientes, que tengo poca protección en los dientes, ¿vale? ¿Poca protección? Se me pican muy rápido Ajá Pero esto no acaba con una publi, ¿no? De repente, pero gracias a Colgate Y nada, hará como diez años eso Se me picó un diente Y... Y... Fui al dentista Y me dijeron, uff, esto no es una mola picada, esto aquí tenemos que hacer una endodoncia Que es un poquito más que una... Estás como para entrar al extremo duro a tocar Me hice una endodoncia, el médico, el dentista de confianza allí en Ourense Y nada, todo bien, correcto Y pasan los años, pasan un par de años Y de repente me empieza a doler otra vez en la boca Por el lado que me hicieron la endodoncia Y en teoría no tiene que pasar eso Porque cuando te hacen una endodoncia te quitan el nervio Y nada, voy al dentista Y me dijeron, uff, es que esto se picó más O sea, te hicieron mal la endodoncia Y esto se infectó Y entonces... Hostia, pero esto ya es como cuando te viene el lampista Que es como, ¿qué te ha hecho esta chupuza? ¿No? Y entonces ya cuando me dijeron que estaba mal hecho el trabajo Y dije, pues mira, yo me voy de aquí Yo con este tío no quiero... O sea, me voy a otro profesional A uno que sea profesional de verdad Tengo bastante confianza El que te estaba diciendo esto te lo han hecho mal ¿Era el que te lo había hecho? Sí Pues... Esto te lo han hecho mal Llega, es usted Me lo hizo usted Es usted Honestidad, ¿eh? Lo hice como el culo, vamos Bueno, me voy a otro Y este, bueno, un amigo de la familia y tal Y nada, me dice, uff, pues está muy infectado Y ha infectado la muela de al lado Y entonces ya, liada Y me dijeron que no había manera de arreglarlo Y que había que quitarlo Y entonces nada, me dijeron que tenía que quitarme dos muelas Y que, claro, tenía que ponerme un implante Y yo, pues nada Acaba de empezar a trabajar aún Era un abogado mileurista Y tenía que hacerme dos implantes Que no son muy baratos No, son dinerito Y entonces dije, bueno, pues venga, adelante Me quito los dos dientes Y, bueno, cuando te quitan los dientes Te ponen primero lo que es el implante Que es el tornillito El tornillito que lo clavan Vale, pues me pusieron el tornillo Y luego fui a ponerme la corona Que son los dos dientes que ahora tengo Vale, está bien que los pencifiques Porque la corona de repente No, como el Burger King, ¿no? Te pones la... Me ha puesto el tornillo y ¡pa! En este programa se respeta la corona Siempre Además eran dos, ¿eh? Siempre Siempre hemos sido muy monárquicos aquí Siempre Bueno Te ponen el implante Y tienes que esperar un tiempo Para que se agarre bien en el hueso Voy a ponerme la corona Bueno, sabéis cómo es la posición del dentista, ¿no? Esto de ponerse aquí para atrás y tal Y entonces el dentista Dentista que ya había cogido confianza para mí Porque me di... Me examinó bien Me dijo que estaba esto mal hecho Y que tal, no sé qué Me dice, bueno, abra la boca Que vamos a colocar las coronas ahora Y... Guau Mi orgullo de 2019 otra vez Puedes abrir la boca que me estás mordiendo Entonces abro la boca Mete la mano con las dos coronas Porque estaban las dos agarradas Era un... Dos dientes así Un pack Entonces yo lo que recuerdo es Me dice de repente Para, para, para Levanta, levanta, levanta Y yo... Me asusté En plan, ¿qué pasa, qué pasa? Y me dice Escúpelo, escúpelo Y yo, ¿escupe qué? Guau, ¿qué te había hecho? ¿Qué te había hecho ese hombre? No te lo trajes No me lo tienes en el pelo No sé, no sé Yo, sí, sí, realmente como lo recuerdo tal cual Sí, sí Y yo, ¿pero escupe qué? Y dice, la corona Y yo, ¿qué corona? ¿Qué me estás contando? No entendía nada Escúpelo, la corona Audiencia Nacional Intensify Bueno, pues resulta que me tragué los dos dientes ¡Qué bien! ¡Oh! Y el tío me dice, es que esto es imposible Nunca me ha pasado En treinta años No sé qué tal Y yo, ya, bueno Pues yo, ¿qué quieres que te diga? A mí sí que no me ha pasado Al parecer, la postura esta En la que te ponen los dentistas Es como una posición de seguridad Que la garganta se queda como cerrada Y es precisamente para evitar que pasen estas cosas Estoy aprendiendo tanto esta noche Sí, tío Yo aprendí ese día Y entonces le digo ¿Y ahora qué hacemos? Y me dice Pues bueno No sé Si fueras David Suárez Pues igual tienes un colmillo en el tobillo Ahora de repente Claro, hay que esperar que salga, ¿no? Y claro, a esperar que salga Yo empecé en un despacho de abogados en Ourense Y este despacho de abogados tiene otro despacho en Vigo Y me acaban de fichar en Vigo Me acaban de trasladar a la central de aquí de Galicia Y entonces me voy a ese despacho Con los dientes en la barriga Una maleta llena de sueños y los dientes en la barriga Yes Y claro Yo no estaba muy preocupado Pero el dentista Bueno Aquello era una locura Yo os habría cagado ya O sea, cien por cien Aquello Claro, porque me podían desgarrar el estómago O el intestino Lo que sea Y no es la primera vez Es muy común esto Ah, sí, sí Es muy común Sí, 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 sí Imagínate, se te cae un tornillito o lo que sea Claro Y ese tornillito tiene que arravesarte el estómago, lo intestino Todo Se lo había llegado a ver si me voy a desmayar También yo Claro Yo al principio No estaba preocupado Pero él me llamaba Mañana, tarde y noche Está bien Está bien Y ha salido ya Es que te ayuda Era como si se pudiese quedar adentro Claro Y yo diciendo Pues no A ver Yo tenía ya todo lo que es la dinámica de palpación ¿Tú qué le dijiste a Novita en ese momento? Quiero una dentadura nueva El localizador de dientes Bueno, el primer día ¿Cómo era el proceso de palpar? Que has dicho tú La palabra palpar Pues me compré una típica bacenilla Un platito Un guante de látex Y a palpar Uno nada más, ¿eh? Un guante No, no, cajita de cincuenta Cajita de cincuenta No, le dije a un amigo suyo Vamos a meterlo todo en la mano Ah, mira, este llavero Pensaba que lo había perdido Pues mira, ¿no? Primer día Nada No hay noticias No hay noticias Segundo día No hay noticias tampoco Hostia Ya el tercer día ya estaba un poco nervioso Claro, claro Porque ya van nueve llamadas del pavo Claro, ¿sabes? O sea, ya A la novena llamada ya digo A ver, estoy empezando a agobiarme Claro, claro, claro Me voy a tener que ir a urgencias o algo Y dice, no, no, hay que esperar Vamos a esperar hasta el quinto día Cuarto día Yo estaba, ya había mecanizado el asunto, ¿vale? Antes de ir al despacho Procuraba hacer mi deposición Y si no aguantara hasta la noche Pero es que el cuarto día Me entraron ganas en el despacho ¡Wow! Y sin material para realizar el cacheo ¡Uh! Pinta bien esa ruina, ¿eh? Yes Ok Entonces imaginaos La mano que luego pones en la Biblia Juro decirla Despacho de abogados La gente muy formal Contraje y tal Y de repente Me entra apretón Y digo yo Ojalá sea esto Protesto Nada, me voy al baño Y digo Joder, ¿cómo hago esto? Y nada Se me ocurrió Ahí Yo creo que ahí es cuando me di cuenta Que yo soy inteligente O sea, yo soy Yo soy de verdad Recursos Tuve una ocurrencia Sacar la carrera Sacar la carrera Eso fue nada Comparado con lo que hice ese día Vamos a valor Problem solving Vamos a valorar si el resto opinamos lo mismo Vamos allá Proceda por favor con su exposición Baje la tapa Y cogí papel higiénico Y lo puse todo encima de la tapa Porque no quería manchar el material de la oficina Porque yo ante todo respeto a la empresa a la que sigo trabajando Pero vamos a ver Hasta ahora Hasta ahora Lo saben todos Hay que valorar el riesgo de contar esto ahora Cuando vas al váter y cagas Algo manchas O sea, es de... Bueno, creo que eso se te permitiría Sabes que todos te llaman el mierdas allí, ¿no? El turullos Todos lo saben ¿Tú pones el papel? Tapa cerrada y papel Entonces, claro Yo digo, vale, pues Defeco aquí Y... Procedo a defecar aquí Procedo a la defecación Pues deposito allí y todo Y digo, vale, pues ahora tengo que examinar ¿Y cómo examino yo esto? Pues exactamente lo mismo Dije, si funcionó para tapar la tapa También funcionará para taparme la mano Me enrollé papel higiénico en la mano Y hice... ¿Tal? Y de repente toqué algo duro Y dije... Esto es... El tesoro El dorado Imaginas que ahora es un tampón Y dices, ¿qué? ¿Quién es eso? Algo así Amigo, este caso está ganado Lo saco Y como fuera... Como Indiana Jones Pidiendo, tío Sí, por fin Y de repente... Las dos, las dos, las dos Estaban unidas Pediste ir a la fábrica de chocolate Te tocó la cosa dorada Y nada, salió Y yo, claro Lo primero que dije Me voy a llamar a mi pareja Y... Ha sido niño Y... Acabo de cagar los dientes Y... Llamé a mi pareja Y le dije... Eh... Dentista Señor dentista Ha salido Ha salido Ha salido Salió Salió Bueno... Entonces me dijo, pues ven Ven aquí Y ya... Dime que no son los mismos Volaría que fuese otra persona Los dientes Ya os hago spoiler No son los mismos Pero si hubiese sido por él Serían los mismos Llegué allí Y me dice Eres abogado Idiota, haz algo Me dice el tío Ahora me lo das esto Y lo voy a meter en una máquina Aquí a mil grados Y va a sacar todas las bacterias que haya Y yo le digo ¿Pero qué me estás contando? Ni de coña Ni de coña Y me dice Vale, pues te hago unas nuevas Porque tengo el molde y tal Vale, déjame los dientes Y yo, una mierda Una mierda que tengo los dientes Una mierda de más literal En este caso Y me quedé los dientes Hasta que vi los otros Y dije Ahora venga, pon Y ahora tómalos ¿Y tienes los antiguos? ¿Los tienes? No, no, no Porque vale un pastón Y el tío seguramente lo reutilizó ¿Alguien lleva los dientes? Que tú cagaste, tío Yes Ojalá, eh Guau, tío Qué bonito Sería bonito Esto como de gente que Fallece y dona un corazón Y es de Bueno, es como tener a esta persona viva O sea, ¿hay alguna parte tuya dentro? ¿Dentro de la boca de alguien? Es que me emociona al pensarlo Hombre, es la verdad ¡Aplauso para Alex, por favor! Gracias Bueno Ha llegado el momento de entregar el premio Pero antes, por favor Hay que volver Qué puta locura de noche Ha sido de las mejores noches de la ruina Muchísimas gracias a todos y a todas Increíbles ruinas De verdad Pocos días Yo tengo la sensación de decir Tío, qué suerte hacer este show No sé por dónde va a salir esto Como los dientes de... Hemos empezado con Yago Estrenando Google Maps Entrando en el aeropuerto Hemos seguido con Andrea Desmayándose por comprar una camiseta Cuando tenía hambre Y despertándose con la mano De un señor aleatorio En su boca Luego Nazaré Con el pésame por sorpresa A una amiga suya Diciendo Tu madre se ha muerto Y en realidad no Luego Miguel Con... Bueno, es que claro Es que es una película Es una película El Airsoft El Airsoft El Airsoft Y Alex Cagando sus dientes Y entregándole a una persona anónima Que a lo mejor Le contratará como abogado Para borroseguir su caso Y pedir justicia Tienes que elegir David Con cuál te quedas ¿Quién es el ganador de esta noche? Yago, Andrea, Nazaré Miguel y Alex Todas Pero hostia La última es increíble ¡Aplauso para Alex! Por favor, se lleva la ruina hoy ¡Vuelve con nosotros! Era un día imposible de elegir Era un día imposible de elegir Alex, te llevas un regalo Por favor, acompáñanos De entrada te llevas ¡24 Valdaps! ¡Que te llevas! Y aparte Hoy te llevas un regalo Que es Este fantástico chubasquero Que hemos usado esta tarde Que es de De estos puedes encontrarte En el Franco 25 cada día Es para ir a Maikar Y no mancharte Es para eso ¿Te lo llevas a ti? Por si vuelven a salir dientes por ahí ¡Aplauso para Alex! ¡Aplauso para David Suárez Nuestro invitado hoy! Santiago, esta es la ruina Muchísimas, muchísimas gracias ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!